para que se vengan acá con tus tenis cómodos y todo también porque este mercado es muy grande mira alrededor de unos tres kilómetros y bien mentalizados que vienes a caminar y echarle el ojo para todos lados hay un montón de cosas que ver aquí la verdad muy bonitas bien amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo estamos en el municipio de tonalá quiero mostrarles este lugar ya que hay un montón de esculturas, de mueblerías, aquí es famoso por todas las cosas artesanales que puede haber ya que aquí es ahora sí que una de las curas más fuertes que hay aquí en Jalisco en cuestión de artesanías y alferraría entonces acompáñanos a conocer este nuevo lugar y y y y y y y y Miren que bonito ¿Quieres un montonal de nueces? ¿Quieres un montonal de nueces? ¿De caramelo de chamoy? De dulces, charales, lemitas ¿Quieres quitarse? ¿Quieres quitarse? ¿Quieres quitarse? De todas las semanas del año Si les interesa, pues ya saben Jueves y domingo No se que se quiten de aquí Pero ahorita son las box ¿Casi? Y sigue el puesto como si nada Miren todo lo que podemos encontrar en el mercado Con razonable tan bonito Venden comida también Pierria de borrego Zetas Venden muchos muebles Artesanías Como les digo, aquí es uno de los lugares donde más fuerte se hace la venta de artesanías No se puede encontrar uno aquí Miren Todo esto aquí está hecho aquí a mano Todo está producido aquí, miren Por este tipo de cosas aquí es famoso tonalá A sólo 65 pesitos la ranita Miren todo lo que pueden hacer 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 No hay nada No hay nada No hay nada Miren todo lo que tal Miren todo lo que puede hacer No hay nada también está aquí todo lo que busques puedes encontrar los centros de mesa y ya y a buen precio la verdad que no se manchan con los precios y ahora para los frijoles los machacados frijoles los carritos para hacer los mandados para que juegue esta es la que es, un tenedor también si se da un tenedor para la fruta y eso ya cuando ya ve lo que más grande el molcajete aquel cuantos de estos dos? 40 esta es un morcajete sin tamaño miniatura estas fuentes? ay mira que bonita $150 y $650 que bonita fuente da $650 da $650 la fuente? $650 la fuente? $650 la fuente? $550 la fuente $950 la fuente 560 con todo y base, está bien. Qué tipo de brujería. ¿Qué quieres? ¿Me vas a dar la prueba? Ya te dije. Lo que me gusta, te me des. La de amor. Bienvenido para atrás. Gracias, jefe. La prueba de amor. Voy a pegar los cuchillos, las naranjas, las tijeras. Y le corta bien, una herramienta, una forma de capo, un cuchillo. ¿Cuánto me da? Ya lo repones para cuando bauticen a Estefan. De veras, ir a Pajimena, pero está muy grande para Pajimena, ¿no? Ahí está, para que venga el precio para los padrinos. Qué bonitos. Sí, ¿qué te va a darme? ¿Te va a darme la hija de Renata? Sí. Que va a ser Renata, espera, por favor. ¿El nombre es Renata? ¿Renata? Ajá. ¿Quieren competir? Sí, con una figurita. Pero, ¿cuál, amor? Ahí va. Mariposa, una jirafita, un elefante, un león, un changuito, mira. Mira, Renata, para tu baby shower. Vamos a ver. Ahí era Winnie Pooh, amor. ¿De Winnie? Sí, lo... Pero, es que no estoy bien segura si va a ser el de guía. Ahí está Mickey, mam. O la mariposa. ¿La mariposa? O el elefante. O de caballo. Una sirenita, ¿no? Es como una sirena. ¿Cuál está más bonita, esa? O esa gente. A ver, ¿el elefante, mamá? Ah, un angelito. Ese ahí está bonito. Pues ese es para bautismo. Ah, bueno, entonces el elefantito ya está... ¿Ese se me hace más bonito? Sí, ¿verdad? Ajá. ¿El elefante? Sí, ¿no? Ahora es mariposa. No, me gusta más el elefante. Está más bonito el elefante, güey. Mira, Renata. Sí. Mamacito, ¿quién la va a pintar? Yo. Ah, tu mamá va a pintar tus letras. También es famoso aquí por el vidrio soplado. Hace mucho tipo de este trabajo. Mira la forma que tiene el vidrio. Y manejan también mucho lo que viene siendo el barro. Tienen muchos platos de barro y todo eso. Ahorita, donde nos encontramos son puestos. Ahorita se los enseño. Miren, este es el trabajo que les digo de barro. Aquí todo esto lo trabaja mi mamá chino. Puro barrito, puro cantarito. Y mucha joyería. Miren. Mira mamá, una planta para la casa. Qué bonitas están. Para la fresa, mamá. Para la fresona. ¿Qué fresa tiene? Aquí no. Yo creo que ya no le entra el frío, ¿no? No. Está bien tapadita. Sí, ¿no? 150. 150. 150. Esa es 250. ¿Y esta? ¿150 está? Y 150. ¿Puede ser camita o la casa? Para la fresa, 150. 150. Ah, la de arriba de la rocita. 250. Estefan, Estefan. No, es chulada, cabrón. Pone la cara de Nogardo. Ese arbolito, ese arbolito. Para que se vengan acá con tus tenis cómodos y todo también porque, pues este mercado es muy grande. Mira alrededor de unos 3 kilómetros de punta a punta. Y aparte, tiene sus calles como que se meten para allá y así, hay más locales alrededor. Entonces, sí, de recomendación. Traece unos tenis cómodos y bien mentalizados, que vienes a caminar y a echar el ojo para todos lados. Hay un montón de cosas que ver aquí. La neta, muy bonitas. Son chistes alcancías, vean gente lo que dice. Esta le gustó a mi señora. ¿A qué le gustó a mi señora? Palalipo. Primero que se preocupe por Renatita. Ya luego vemos. Aquí también venden letras. Aquí más bien es como para hacer tu propio, para eventos, ¿verdad? Aquí pues si les interesa invertir en su negocio para eventos, también aquí pueden encontrarlo. Mira, aquí están los aros. Eso los rentan bien caros. Esta preguntamos por uno un poquito más chico y estaba en 850. Aquí ahorita no hemos preguntado. Pero la neta se ven bien bonitos. Eso se va. ¿Están chidos, ah? Estos tortilleros. ¿Qué bro tienen? ¿Y cuántos salen? Este es el 1050 natural. Este es el 1050. ¿Están chidos, verdad? Sí. Es pino natural. Es pino natural. Con permiso. Ay, pásale. Sí, la tiene antes. Ay, güey, de veras. Huele a pino y un bonito. Molería en la manta. A lo mejor ya con lo calientito, hasta suelta más el olor. Muchos letreros de su solicita empleada. Miramos, aquí las imágenes. ¿Quieres preguntar, precios? Aquí hay muchas. ¿Pues para preguntar o no? Ah, aquí hay más imágenes. Ajá. Tiene muchas. Mesitas, qué bonitas. Perchero. Todo esto es obra de aquí, de Tonalá, miren. Por eso se caracteriza aquí Tonalá. Todas estas artesanías. Sí. No me ven nada. Mira, te tiene que ir mal. Mira, mira, mira. Mira, la cantidad de marcos, ma. Su peche madre. ¿La resordera esta era? ¿Eso sí lo había metido Samuel cuando vino o no? No. Chida de suerte de acuerdo. Es por lo que venimos principalmente a Tonalá. Nos falta un cristo. Cristo. Pero... ¿Andas paradas? ¿No hay dinero? ¿De qué acuerdas? ¿Por qué no hay dinero? ¿No hay dinero? ¿No hay dinero? ¿No hay dinero? ¿Qué le está pareciendo el recorrido, amigos? Lufita, nada más le falta comprar un arco. ¿Sí es un arco? ¿Cómo se le llama? Arco. Un arco para amarrar flores, para hacer unas buenas fiestas. ¡Mira los zapatitos! ¡Ay! ¡Mira, Renata! ¿Cuál te gusta, mi amor? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, Renata! ¡Mira, Renata! ¡Mira, Renata! ¡Mira, Renata! ¿Qué es esto? ¿El juguete o qué? ¡Jeje! ¡Ay, mira! Para el baby shower. ¡Mira, Renata! 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 Ya vamos llegando aquí al estacionamiento. ¿Qué les pareció el video? Espero que les ayude este video a que se den idea de lo que es aquí Tonalá. Si les gustó, si quieren venir a conocerlo, a visitarlo. La verdad tienen cosas muy padres. Yo me sorprendí porque pensé que iba a ser un poco más antiguas las cosas. Pero no, si se van modernizando. Y pues nada. Espero les haya gustado el video. Que le den like. Que le compartan. Ya casi llegamos a los mil. Espero les haya gustado. Nos vemos para la próxima. Bye.